Ahí va Por mí estamos, yo creo que vamos a estar bien Se tiene que asentar seguro la señal Cualquier cosa, no estoy diciendo por ahí Pero no, se ve bien, se ve bien Ahí está, ¿está fluido? Ahí está fluido, sí Bueno, ¿en qué andan? ¿Cómo estaban ustedes? Estamos por ensayar ahora en un rato Buenísimo Preparando el show para este sábado En Niceto Club No, en Niceto Club Ojalá fuera en Niceto Preparando el primer show streaming del año Así que, bueno, en esa Tocando por primera vez muchas canciones Que hemos publicado este año Y, bueno, laburando para eso Excelente Ahí le saludo a Sonia Roby A la Chipi que se están conectando Que nos dice que se ven muy bien Este es el primer encuentro de la banda O ya habían tenido algún ensayo Porque lo cierto es que estuvieron Soltando bastante música en cuarentena, ¿no? Estuvieron incluso haciendo unas sesiones Desde sus casas Este sería como el primer ensayo Perdón Que escucho muy mal Decía así A ver ahí A ver ahí Se corta un poco, ¿cierto? Ahora, a ver, ahora Ahí puede ser que haya vuelto A ponerse un poco más estable ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho mejor Decía si este Había sido el primer ensayo Vida real Del año Bueno, del año no creo Pero Sí, post cuarentena Sí Bueno, ya venimos ensayando Hace varias semanas Porque es un show Que es de 15 temas Y que estamos preparando Con mucho amor Y con mucho trabajo Buenísimo Y durante cuarentena También estuvieron sacando material Estuvieron haciendo sesiones Desde sus casas, ¿cierto? Subiendo unos cuantos videos De sesiones hogareñas Así a distancia Sí Al principio de la cuarentena Hicimos Amor iluminado Que después salió por un Como parte De un recital solidario De Billboard Y después por otro lado El cuarentismo Que son cuatro canciones También cada uno es de su casa Y que se armó ahí Como un video Que se streamió Y que después se subió A YouTube Perfecto Eso fue como Como un poco El arranque De decir Bueno, vamos a darle Vamos a meter Con un streaming ¿Qué fue lo que detonó La decisión? ¿Cómo la tomaron? Dijeron Se presentó ¿Cómo? Digo Que si Esas sesiones Hogareñas Que venían haciendo Fueron un poco Como el A ver ahora Esperá que se está Congelando Ahí vuelve Ahí vuelve Decía Si estas sesiones Hogareñas Que estuvieron haciendo Fueron un poco El disparador De De decir Vamos a hacer un streaming Digo No estar esperando Hasta Hasta que se pueda hacer Shows En vivo ¿Qué fue lo que los Los Alentó Digamos Hacer el El streaming De este sábado Y ya la verdad que Mirá Habían Pautado Estaban pautados Varios shows Ya este año Desde Marzo Abril Y lo que sucedió Fueron Bueno Que se fue postergando Porque la cuarentena Se fue extendiendo Y La verdad Que teníamos Muchas ganas De tocar en vivo El fuerte adicta Son los shows Así que bueno Se utilizó la cuestión De Dejarse A tocar De ensayar Surgió A hacer este Este vivo Me seba Me gusta Y ¿Cómo te sentís vos? Es la primera vez Que charlamos En este Así como Como vos Cantante oficial En la formación ¿Cómo te sentís? Te vi Ya te vi en el escenario Y Se nota que estás cómoda Digo La banda Está como En un momentazo Pero ¿Cómo te has encontrado vos Con Sobre todo Con las canciones ¿No? Digo Por un lado Las canciones de adicta Por otro lado Un público Muy Muy apasionado Que la siente también Así ¿Cómo te sentís vos En ese rol? Me encanta Me encantan Las canciones de adicta Y Lo súper disfruto Y aparte Disfruto mucho De compartir De tocar con los chicos Y para mí es un Gran aprendizaje ¿No? También como que Yo venía Con mi proyecto En otro estilo También Para mí fue Cambiar También de De paisaje Y aprender De 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 un montón De cosas ¿Viste? Desde el escenario Toda la vibra Que tiene En el vivo En los shows La poesía La música Para mí Fue un desafío Involucrarme Con adicta Y sigue siendo Un desafío En muchos aspectos Y Está buenísimo Me gusta mucho A mí me Seba mucho Este Este Fichaje Como se dice En los términos De Básquetbol ¿Viste? Cuando incorporan A un A un equipo A una formación Cuando Traen otro valor De otro De otro lado Y me parece como En tu recorrido En tu recorrido musical Me parece como Bueno Este es el momento más Adrenalítico Por ahí Vos venís trabajando En el pop En distintas intensidades Pero más cerca Del electro De la canción Tenés unos Unos temas Que son un poco más Dark O como Como fórmula Por ahí Que fórmulas Es más Más music Más pesado Pero esto ya es como Como Intensidad Cien Me parece Sí Yo voy Explorando Voy experimentando Y explorando Descubriendo siempre Nuevos colores Con la música Ya sabemos Que la música Es súper amplia Y No sé No me cierro A los géneros Ni A las formas Sí Ahora Bueno Con Adicta Creo que Empecé a experimentar Más con la oscuridad Y Y me Re gusta Como que Está bueno Bueno Para quienes Se están conectando Estamos conversando Con I&Q Ella tiene La responsabilidad De ponerle Su voz A un montón De canciones Que La verdad Vienen con un recorrido Muy importante En el cancionero pop Yo diría De la noche De la noche Argentina De la noche Por Peña Pero ella viene Con un recorrido Previo De discos Que empieza En 2014 Con un simple Que se llama Shanghai Y en 2015 Yo la conocí Con este disco Que se llama La respuesta Que es un mini álbum Donde Los climas Son más Oníricos Donde los climas Son más De ensueño Más de Ambientales Pero Ya Tus letras Sí hablan De las relaciones Entre las personas De No sé De lo complejas Que son a veces Las relaciones De De las distancias Va por ahí Sentís Como una conexión Con letras Que Ahora No sé Si ya estás Escribiendo También Con esas letras Sentís que Te representan También Esas palabras ¿Con lo de antes O con Adicta? Bueno Digo Si hay como un Si sentís que hay una conexión Entre las cosas que vos venías hablando En tus canciones Y las letras Que Que tenés que jugar ahora ¿No? Que tenés que Que tenés que meter Puede pasar esto Puede pasar que falle Decía si sentís como Como si hay una conexión Entre los temas que tratabas vos En tus letras Y las letras Que tenés que interpretar ahora Si Si siente una conexión Creo que Entre tu repertorio ¿Cómo? Te escucho entrecortado Por eso Sí Creo que Que las canciones Que venía haciendo Tenían También como Como otra inocencia ¿No? Como que Adicta También está escrito Desde Desde Explorar Otras vivencias Como Creo que se relacionan Desde la sensibilidad Pero Son distintas Las formas Me parece Ópticas Yo igual Me pasa que Con los temas De antes Ya no me identifico Tanto Como que Ahora estoy preparando Música nueva Que Nada Estoy preparando Unas canciones Más acústicas Y Y tal Un disco Nuevo Ya con otra experiencia También Como que La verdad Por ejemplo Te cuento un detalle Pero Desde la Que iba a cantar En la banda Empecé a Laburar Otra forma De cantar Entonces Eso también Me fue influenciando A la hora De proyectar La voz De De hacer Las cosas De otra manera De De Listo Bando Entonces Todo va Cambiando Todo va Mutando Y Eso es Lo interesante De la música No quedarnos Siempre En lo mismo Y Probar Cosas nuevas Siempre Me gusta Me gusta eso Ahí Ahí tiran Una certeza Como una flecha Pablo Romano Tira algo muy interesante Que Es una expresión Que me gusta Varitan muy bien Las letras de adicta Con la voz de Aien Eso me gustó Todos estuvimos Rotos Así que Ahí está Esta semana No Esta semana No Pero El El 7 de septiembre Salió Un simple Que es limpio Que es una Versión Del Del disco De remixes De Dame Sí Este tema Mirá Acá estaba viendo El video Hace un rato Ahí te ves Sí Me gusta mucho Eso salió La semana pasada Es un Es increíble Esas versiones Están Están pensando En incluirlas En el en vivo Entran ese tipo De De climas En el en vivo Sí Lo estamos preparando En esa versión Para el show Del sábado Ahí va La verdad que Nos gustó mucho El remix Que hizo N Este chico Que remisó Y Nada Como que Quedó para Para videarlo Y Para tocarlo en vivo Excelente Una de las Una de las fechas Que fue Como para mí Clave Es este show Que hicieron En Usina del Arte Donde tuvieron invitados Como Fabio Rey Un adicto Con todas las letras Donde también estuvo Zeta Bocio Y Benito Benito Cerati Esta 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 idea De Adicta Tan hermana Del rock ¿No? Una banda tan así Como Como Pop Pero rockera ¿La ves un poco así A la banda Como Es pop Pero ya también es Una banda Definitivamente rockera En vivo Y para mí Tiene una Esencia Muy punk ¿No? Como Muy de 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 la libertad Y También del dolor Y De no seguir Las Las estructuras Para mí Hay mucho Como de ese espíritu Y tiene Para mí También algo Tecno Electrónico Rock Pop Por lo pegadizo Quizás Pero Es muy abarcativo Es muy abarcativo Es muy Por supuesto Si estamos hablando De Adicta Estamos hablando De Rudy Martínez Y No hay nadie más Nada Que tenga Un Un profile Electrónico Como Como el de Rudy Algo que me Que me gustaba Del Del show Es que hicieron De ese show Que te mencionaba De Usina Es que hicieron Una versión Soy Animal Grabado con Multicámaras Cierto Como Como la visión De muchos Espectadores Al mismo tiempo Eso me pareció Como muy ¿Cómo? Tienen ¿Viste el show En el show De Usina El tema Soy Animal Que lo hicieron Con todas esas cámaras Cierto Con cámaras De los Del fans Del fans Del público ¿Tienen algo Pensado En ese sentido Desde Para este show Del sábado Alguna idea Así como De multicámara Algo que se pueda contar Y va a haber Varias cámaras Que cuentan O sea Que son Del estudio Y va a haber Una Una pantalla Para Hacer La interacción Con el público El Me gusta No sé Mirá Voy a ir Un segundo Con los chicos Y les vamos A preguntar Bien Me encanta Vamos para allá La cuestión Interactiva Hola Estoy viendo Una cebra Hola ¿Qué haces Cuoco? Bien Estamos Bien Muy bien Acá se ve Sube la definición ¿Qué tienen pensado? Digo Para aprovechar Esta cuestión De pantalla ¿No? De interactividad Como Algo que se pueda contar Es un show Va a ser un show Muy relajado Y nuestra idea Es hacerlo Lo más interactivo posible Aprovechando el vivo Que va a ser en vivo Y en directo Vamos a tener Una pantalla Grande Para interactuar Con la gente A través de un chat Y poder leer Los mensajes Y hacer un ida y vuelta Que me parece Que es algo Que esto te permite Que en un show En realidad Sería imposible En un show real En un show Este El de escenario Así que Llegar Llegar el resto De la banda Así que Bueno Esa es la idea Vamos a estar charlando Con la gente Ahí un poco Entre tema y tema Me alucina Y nada Le decía alguien Que el video De Soy Animal Que tenía esta cosa Participativa ¿No? También De que La gente Mandó fragmentos Para armar Un video Un video Sí Es un concepto Que venimos manejando Este año Viste Que nosotros Este año Sacamos un disco De remixes Hicimos una convocatoria Abierta Para que Para seguir Fomentando como esta interacción Con la gente Viste Convocamos a cualquiera Que quisiera hacerlo Le dimos los tracks Y bueno Nos mandaron un montón De remixes Elegimos Arbitrariamente Los que más Nos gustaron Y con eso Sacamos el compilado Así que Sí Soy Animal Fue un poco parecido Y esto va a seguir En esa línea Me parece alucinante ¿Cómo fue El reencuentro En la sala? Digo Este es El primer El primer Ensayo Ensayo Mirá Venimos ensayando Hace un par de semanas Pero fueron Los primeros ensayos Del año Básicamente Así que La verdad es que Fue muy ansiado Y estamos muy contentos De volver a tocar Porque todos estuvimos Cada uno por nuestro lado Tocando Solos En nuestras respectivas casas Y la verdad que Eso es lindo Pero Como que le falta algo Viste Y cuando nos volvimos A ver En la sala Fue espectacular Total El cuarentismo Que hicieron Esa sesión De unos temas Esas sesiones Fueron todas por separado Viste La sesión de cuarentismo Fue cada uno Desde su casa Que fue lo primero Que empezamos a hacer Para tratar de De seguir Haciendo música Básicamente Con toda la silencio Bueno Llegó Llegó la banda Así que Me parece que los dejo Para que se metan En la sala Que es lo que Más ganas tienen Veo Les mando un beso Un beso enorme Por supuesto Que el sábado En la nube cultural Nos vamos ahí A conectar Nos vamos a ver Les mando Un beso grande Alguien Nos queda Los dejo que sigan Ahí con Con lo que Mejor les sale Que es hacer música Charlamos en unos días Charlamos cuando haya Más material Gracias por estar ahí Conectados Muchas gracias Por tenernos Por la invitación Por estar acá Por el espacio Así que Buenísimo Gracias Tito Por todo Genio A ustedes A ustedes Nos vemos queridos Hasta luego Chau Nos vemos